Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. Esto va a ser un vlog de actualización del Guadalupe Reina. Se supone que el vlog iba del día 12 al día 24, pero hoy es jueves 21 y apenas estoy actualizando. No he actualizado por varias cosas. Yo sé que este es como un canal de libros, pero les voy a contar. Últimamente he visto vlogmas, que son como videos que varias youtubers de otros rubros como a lo mejor belleza o no sé, contenido escolar, académico, hacen. Y pues en esos vlogs platican como de los rubros a los que se dedican, pero también como de sus vidas. En este periodo como de navidad suben videos diarios y eso me animó un poco a platicar con ustedes sobre un par de cosas. Que justamente son el por qué no he actualizado tan seguido el vlog. La primera es que, no sé si les pasa que el invierno les afecta como anímicamente. No es la navidad porque la navidad me gusta y no son como las fiestas ni nada de eso, sino el clima directamente me hace sentir como muy extraña. Que los días estén nublados, que haga frío. En primer lugar el frío hace que me duela como mucho el cuerpo y eso me hace como estar muy desanimada. No puedo decir que soy una persona con mucha energía, pero sí me gusta mucho hacer cosas como mantenerme ocupada. Y que me duele el cuerpo y que el día esté nublado me hace sentir como demasiado triste, no sé, como sin ganas. Entonces eso me ha pasado últimamente, como que el clima no me ayuda mucho. No sé si les pase. Cuando hace calor me siento diferente, como me siento como más sana, más radiante. Y en invierno me siento como así sequita. Como cuando dejas la fruta en el congelador mucho tiempo. La verdura o qué diga, las zanahorias que se hacen así como súper sequitas, así me siento. Y eso un poco, como que también hace un par de semanas ocurrió un evento canónico en mi vida. Ya les he platicado mucho que no sé muy bien lidiar como con la competencia y con compararme con los demás. Entonces ocurrió algo que me hizo como colapsar un poco en ese sentido. Y recién me estoy como recuperando, pero estuvo intenso. Entonces ya llevaba tiempo como trabajando mi consumo de redes sociales. Pero a partir de ese momento disminuía aún más el tiempo que admito que las apps estén activadas. Ahora me dejo solamente una hora de Instagram, una hora de Twitter. Y no tengo Facebook, entonces pues eso también ayuda bastante. Porque no estoy soportando. Y creo que el factor de redes sociales es un factor que afecta mucho mi salud mental y emocional. Así que pues yo tengo que controlarlo, supongo. No me gusta como recibir estímulos externos que no busco yo misma, ¿saben? Siento que las redes sociales son un poco eso. Como que estás todo el tiempo expuesto a información que tú no solicitas, sino que te llega. No sé cómo explicarlo, a mí no me gusta. Entonces creo que con una hora de redes sociales está bien. Abro las aplicaciones, como que busco a lo mejor las cuentas que más me gustan. Y consumo directamente lo que me gusta de verdad. En Twitter, por ejemplo, a la gente que me gusta como seguir, le puse la campanita para que me lleguen cuando tuitean cosas. Entonces creo que así regulo más lo que recibo. Y no afecta justamente mi salud mental, emocional, todo esto. Y pues ahí vamos más o menos. Creo que no tan bien. Esas semanas han sido complejas y he somatizado demasiado. Cuando me estreso me siento como muy deprimida. Bueno, no deprimida, sino triste. No podría decir deprimida porque siento que eso ya es clínico. Me salen estas llagas. Es pues herpes, ¿no? Aquí en las manos, cuando era tiempo de escuela, en exámenes, tenía frecuentemente esto y me daba fiebre. Entonces como que eso me pasa mucho. He tenido situaciones así estas últimas dos semanas. Y por eso me siento como un poco rara. Quería contarles porque creo que es importante hablar cuando no estamos bien porque justamente en internet recibimos muchos estímulos positivos. O como todo el tiempo tenemos vidas felices y contentas y pues no, es verdad. Ahora sí, les voy a contar lo que he leído. Voy bastante bien. Bien, otro factor por el que no estoy usando muchas redes sociales es porque el año pasado en el Guadalupe Reinas ocurrió que pues yo estaba como siguiendo el hashtag y todas las actualizaciones. Y literalmente el día uno ya había gente que había acabado dos o tres libros, o sea, el primer día. Y eso a mí me puso como muy ansiosa, muy nerviosa. Pasaron como tres días y había gente que avanzaba mucho. Ya les he dicho mil veces, no sé lidiar con la competencia. Entonces me sentía abrumada. Siempre siento que todo es una competencia. Eso está muy mal. Estoy trabajando. Y pues decidí que este año pues como que me lo iba a tomar más relax. Y el primer día igual pasó lo mismo. El primer día ya había gente que había acabado un montón de libros y empecé a sentir como presión lectora. Creo que se habla mucho del bloqueo lector, pero a mí me da más como presión lectora porque siento que tengo muy poco tiempo y hay muchos libros. Y entonces también como esto de estar en un maratón. Creo que hay gente que se lo toma literal, que es un maratón y que te van a dar una medalla si acabas primero. Y lo que hice fue como silenciar un poco eso y solamente entro al hashtag o a las cuentas cuando yo lo quiero, cuando quiero como actualizarme de cómo van otras personas. Espero no estoy recibiendo algo más radio constante y me ha ayudado bastante, he avanzado mucho, milagrosamente. El primer libro que leí fue para la primera consigna que es lectura conjunta. Fue el diario de dolor de María Elisa Puga. Ya les conté por qué quería leer el libro y desgraciadamente creo que pasa que es un libro que yo tenía súper hypeado y como que tenía mucha esperanza y no me gustó para nada. El primer punto, se me hace muy complicado decir que no me gustó este libro porque habla sobre el dolor que padeció, que enfrentó a esta escritora. Y siento que calificar la experiencia del dolor de alguien es horrible, ¿no? Y creo que la experiencia del dolor es demasiado subjetiva. Quiero aclarar que no estoy calificando ni estoy juzgando cómo la autora sintió, asumió y lidió el verbo que quieran con la enfermedad, sino estoy viéndolo como un libro, estructura y esas cosas. Lo que me gustó fue justo que creo que hay pocos libros que abordan el tema de la enfermedad y deberían existir más. Eso me gustó, me gustó que habla y concientiza un poco de cómo el mundo está diseñado para cuerpos sanos y cómo cuando dejas de tener un cuerpo sano tienes que adaptarte y la gente que está a tu alrededor tiene que adaptarse. También me gustó mucho que habla sobre el dolor y cómo la compañía a veces hace que ese dolor no se sienta tan intenso. Y la experiencia de la autora en la playa me gustó mucho, mucho porque cuando yo voy a la playa justamente dejo de sentir todos estos dolores que a veces me dan acá y en las manos y todo eso. No siento nada, no me duele, me siento bien, me siento en paz. Entonces, esos fueron los puntos que a mí me gustaron. Lo que no me gustó fue que el recurso que utiliza es la prosopopeya, que es una figura retórica que consiste en darle vida, dotar de vida a algo que no la tiene. En este caso el dolor es como si fuera una persona. Al principio me parecía como, ay, bien, pero todo el tiempo me sentía como una película de Disney, me sentía como intensamente, perdón por mis más referencias. No me gustó, también había como ciertos toques de humor, el humor que tiene la autora no es un humor que yo comparta. Y otros puntos, el léxico como este tono coloquial me pareció demasiado impostado. No sé si así hablaba la autora de verdad o si así se hablaba en la época que se hizo este libro, pero me pareció muy, muy falso. No me sentí como, no lo sentí fluido, no lo sentí natural. Y creo que la forma de escribir de María Luisa Puga no me gusta. En la colección de Vindictas de los cuentos venía un cuento de ella y fue uno de los cuentos que menos me gustó. Como que cuando lo acabé de leer fue como, ajá, y luego no me gustó ni la anécdota ni la forma en la que estaba escrito. Entonces no sé si, ay, ya me dio alergia. No sé si María Luisa Puga es para mí. Me han recomendado mucho que la lea, pero estas dos experiencias no han sido nada gratas. Entonces yo le di 2.5 al libro por esta cuestión que les digo que me parece muy complejo calificar este libro por la cuestión del tema y la forma en la que lo aborda. Es un libro del que esperaba mucho por la situación que ya les he comentado, pero no, no me gustó. El segundo libro que acabé fue Fén Disfraz de Mayra Santos Febres. Este fue para la consigna 8, que es leer el séptimo libro de una autora. Y también tenía esperanzas, pero tampoco me gustó. El libro trata de una mujer que se llama Fé Verdejo, que ella es museógrafa y trabaja en un instituto de Chicago. Acá, como por intentar conseguir recursos económicos, de repente se encuentra con unos documentos de esclavas negras, que por una u otra circunstancia se volvieron ricas y hacendadas. Ella empieza a buscar los documentos, los registros, y obtiene varios objetos. El instituto la sigue apoyando y ella encuentra un vestido que un día se pone y nos da como la impresión de que el vestido cuenta la historia de todas las esclavas negras que estuvieron antes que ella y como que se apodera de su cuerpo un poco. La idea estaba bien, pero ¿qué pasa acá? Mira, acá pasa algo. Yo pensé que la historia tenía como un sentido de reivindicación, de dar como voz a las mujeres que ya no existen en este plano cronológico. Son de los siglos XVII, XVIII y XIX. Yo pensé que era un poco eso. Sin embargo, la historia está contada desde la perspectiva de un hombre que desde el inicio se dice que es un hombre blanco. No recuerdo el nombre del personaje, pero es un hombre blanco que también es historiador. Él se dedica más como a la ilustración digital y a hacer páginas web. Y pues su destino se cruza con Fé porque él como que se crucea de ella, como que hay algo que lo llama un poco exotización. Creo que lo dije mal, pero ese concepto. Y pues de repente los azares del destino hacen que Fé empiece a trabajar con él para que en conjunto hagan una muestra museográfica. Y parece que es una buena idea así, pero como les digo, todo está narrado desde la perspectiva de este hombre. Entonces Fé le manda documentos que cuentan la historia de estas mujeres negras, que en realidad ni siquiera son mujeres, muchas son niñas de como 12 años. Y en esos documentos se habla de violaciones, de cosas como fuertes. Y el personaje literalmente se excita con esos documentos. Hay escenas en las que él se masturba con esas escenas que están en los documentos históricos, bueno, históricos según el libro. Y ahí como que me sentí demasiado incómoda porque pensé que era justo un libro que reivindicaba estas historias. Después como que dije, ok, un momento, hay que siempre separar al escritor de los personajes, no los personajes representan la ideología del escritor. Y pensé que iba a haber un punto en el que se abordara la perspectiva de Fé o la perspectiva de alguna de estas mujeres. Y en realidad no, o sea, toda la historia va de esto, de este hombre mezclando los encuentros sexuales que tiene con Fé, masturbándose con los documentos y esto. Entonces creo que el propósito que yo pensé que tendría el libro no lo tuvo. Me hubiera gustado más una perspectiva femenina y desde el personaje que parecía ser el personaje principal, que indagáramos más en esas historias que en la historia de este sujeto. Sentí que era mucho como esta literatura de señoros y me puse a cuestionarme si el otro libro de la autora, que es Irena Selena vestida de pena, tiene algo así. Si algo cuestionable o algo que no me haya gustado. Yo recuerdo que la historia me gustó mucho, entonces no sé, no me pareció bueno para nada. Como que era una buena idea, mal ejecutada, me hubiera gustado lo que les digo, una perspectiva diferente. Lo que sí tiene es que es muy ligero de leer porque se combinan los documentos históricos con la historia del hombre, entonces la letra está grande y los capítulos son cortos, entonces se puede leer muy muy rápido. Lo leí como en tres días a lo mucho, que para mí tres días es como bastante. Los pasé mucho, tres horas yo creo, porque ni siquiera todo el día completo, sino una hora diaria. Entonces pues eso fue como una ventaja. Y el último libro que leí fue para la consigna, no me acuerdo qué número es, pero esta consigna de los mundos utópicos. La consigna 7. Autora que no puede faltar en tu mundo utópico. Aquí iba a poner a Melino Tom, pero justamente uno de los días que revisé cómo iba el hashtag del Guadalupe Reinas, vi que una chica puso a una autora y puso como muchos libros de su obra. Y cuando yo vi la portada, una de las portadas que puso ahí, tuve como flashbacks a la infancia, cuando iba en la primaria y existía esto de los libros del rincón, que era un programa que se implementó durante el gobierno de Fox Quesada. Bueno, yo lo recuerdo en ese periodo, no sé si fue antes, pero en los salones había una repisita en la que estaban varios libros y tú podías tomarlos cuando quisieras, llevártelos a la casa y regresarlos. Yo me leí todos de todos los años y había un libro que me gustaba mucho y que yo relí bastante, pero no me acordaba el nombre, solo me acordaba como de los dibujitos más o menos y un detallito de la historia. Entonces cuando vi este hilo, le pregunté a esta chica, oye, ella tiene un libro que es así de dos chicos que se escriben cartas y pasa esto. Le dije el detalle que recordaba y me dijo, sí, creo que te refieres a querida Susy, querido Paul. Y lo vi y dije, creo que sí es este, de este año, ¿de qué año es? Ok, esto es publicado en 85 y esta edición es del 2005. Yo creo que sí, es la que leí probablemente. Entonces le dije, sí, 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 y fue a la biblioteca de Vasconcelos y dije, lo tengo que sacar para recordarlo. Y pues lo añadí en esa consigna porque mi mundo utópico tiene que tener recuerdos de la infancia. Porque soy persona cáncer y me gusta vivir en el pasado. Entonces lo leí, lo leí el día de ayer, tuve que hacer unas cosas, entonces solamente el traslado del metro y luego fui a tomar el solecito a la Cineteca. Entonces en el pasito de la Cineteca lo leí, fue una lectura muy amena. Es una novela epistolar, son cartas, se las envía Susy a su amigo Paul que se acaba de mudar de ciudad, se mueve al campo y se están escribiendo como updates de su vida. Ahora vemos como lo que está pasando en cada una de las vidas de la de Susy ahora sin Paul y la nueva vida de Paul con sus nuevos amigos y en su nuevo hogar con animalitos del campo. Es una historia muy tierna. No hay como mucho, no hay un entramado así muy sofisticado de nada. Es una historia tierna que a mí me hizo como recordar justamente mi infancia porque yo de verdad me leí todos los libros del rincón y estos, había muchos de esa señora. Entonces ahora quiero leerlos todos. A lo mejor era mi escritora favorita cuando era niña. Y eso fue muy lindo, me gustaron las ilustraciones. Tienen las ilustraciones muy bonitas. Hay unos cerditos muy cute. ¿Dónde están? Y el niño dice que les quiere enseñar a su madre y así. Y que los pechinitos son muy inteligentes. Cuando estaba googleando, vi que criticaba mucho a la autora. Se llama Christine Nostilinger, no sé. Porque en sus libros, aunque son para niños y adolescentes, hay como sexualidad y hay como un poco de violencia y cosas que son temas tabús para ese tipo de literatura. Y este pues está publicado en las ochentas, entonces me parece... Ahí se deja como entrever que son noviecillos. No se dice directamente, pero se deja como entrever. Y me parece cool porque creo que les da como más dimensión a los niños. Se validan más sus emociones. Y a veces eso no lo hacemos cuando somos adultos, ¿saben? Y también me gustó que no es como impostado. A veces cuando leo literatura juvenil o infantil, siento que son los autores como fingiendo cómo son los niños. Entonces siento que esta señora sí tenía como esa esencia de niña. Como que yo lo recordé cuando yo era niña. Entonces creo que es menos falso que muchos de los libros que están hechos para el teatro infantil y juvenil. Y bueno, el último libro que estoy leyendo es para la consigna 2. Autora, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz es Marcela Serrano. Y el libro es Nosotras que nos queremos tanto. Llevo dos capítulos, pero sí me está gustando. Todavía no sé muy bien de qué va. Son cuatro amigas. Y hasta donde voy, pues una de ellas las invitó a una casa de campo que renta cada verano para pasar lo que parece que será el último verano juntas. No sé por qué. Intuyo que es por algo de la dictadura o algo así porque dice como que algo del gobierno y todo esto. Entonces no sé si las amigas se van a ir al extranjero o qué va a pasar. El personaje que está narrando es una mujer que se dedica a la enseñanza de literatura. Y me gustó mucho como esta vida. Llega un punto en el que dice yo ya renuncio a ser rica porque pues estudio literatura y como que sí tiene una vida buena, pero una vida buena a medias como la clase media media la que es verdaderamente clase media. Y como esta resignación, pero también este amor por lo que hace. Me ha gustado mucho hasta ahora. Solo son los capítulos, entonces no sé muy bien todavía qué onda. Pero a ver. Y bueno, esa es toda mi actualización. Ya llevo demasiados minutos a ver cuánto puedo reducir este vlog. Y nos vemos en el siguiente clip que seguramente ya será hasta el otro vlog. A ver qué tal. Les mando un fuerte saludo. Hoy no les mando besos porque nos voy a contagiar. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Y feliz navidad porque seguramente se lo verán en navidad. Feliz navidad. Nos vemos. Bye.